Voy a seros muy sincero, eh, de verdad, que hoy me he levantado y en los planes, o sea, de verdad, hoy no tocaba grabar K-Drop, de verdad que no tocaba. Pero esto que, nada, me he puesto en el PC a hacer cosas mientras me despertaba y no sé por qué, poco a poco me he ido calentando, por mi cabeza han pasado muchas opciones de vídeo, he puesto a vender cosas en buff para hacer piraditas, no se ha vendido nada, he seguido calentándome y al final hoy toca K-Drop, no es que toque K-Drop, hoy voy a grabar K-Drop porque... Pues me lo pide el cuerpo, tengo mono, y no mono del editor, sino, bueno, que me he calentado solo y me apetece calentarme, no hay más. En el vídeo anterior, si recordáis bien, dejamos 2100 pavos y como estoy tan calentado, me he puesto a ver que, bueno, a mirar K-Drop, tal, un poquito, y me he dado cuenta de que puedo cumplir un sueño de calentado, ¿cuál es ese sueño? Hacer una batalla en K-Drop con todas las cajas de K-Drop. El vídeo va a ser literalmente eso, es una pirada muy gorda, la verdad, por el simple hecho de que tenía 2100 pavos y he tenido que depositar más, para tener 2500 pavos, porque si no la batalla no se puede hacer, lógicamente sabéis que hay un límite, ¿vale? Y en la batalla de cajas no podéis meter más de 50, por cierto, voy a entrar en la caja, en la batalla... ¡Oh, mierda, en un minuto! Que lo que decía, hay un límite, ¿vale?, de cajas que son 50, entonces, eh, está bien porque nos vamos a quitar cajas muy baratas. Pero, eh, sí, la idea va a ser hacer esto así, es una pirada gorda. Y como veis ya voy por 2100 pavos, aquí no cogería ninguna de youtuber, póker, me caes bien, ya lo sabes, pero así tampoco. Y, eh, bueno, pues como veis, la batalla acaba siendo de 2505 pavos. No me deja pillar más porque están las 50 cajas y nada, es coger literalmente las 50 cajas más caras quitando los youtubers, tal cual. O sea, quito los youtubers porque no... o pongo a todos o pongo a ninguno. Y como no me daba a poner a todos, pues ya está. No sé de qué hacerlo, tío. Si contra uno, contra dos, contra tres, no lo sé. Pero como el vídeo va a ser solo una batalla, yo creo que lo divertido, como viewer, es ver más opciones. Una batalla de... ¿de dos? ¿A cuatro? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Dos, tres o cuatro? ¡Joder! Antes de hacer esta locura, yo hago esto sinceramente por vosotros, porque yo no... es que me parece una pirada como una puta casa. Yo tengo 2.500 pavos sin necesidad de grabar y literalmente no haría estas subnormalidades. Que, eh, que si sale bien me callo la boca. Pero que eso, que lo hago para que os mole, así que si os mola, dejadlo claro y nada. Antes de empezar, deciros, si queréis probar la página, con el código tarifa os dan un 10% de bonificación. Os saldrá aquí como código de póker. Esto lo pones aquí, tarifa, aplicáis y lo tenéis. Entonces, da igual con lo que depositéis, ya sea skins, cripto, visas, se te va a aplicar. Y, eh, podréis entrar en el sorteo mensual, ¿vale? Que, bueno, ya lo enseñé aquí. Tengo 10.000 pavos de sorteo preparado. Ya lo enseñé en el vídeo anterior, pero como veis, tengo 9.000 pavos. No veis las skins. Tengo 9.000 pavos preparados para, según firme con que ir o que espero que sea este lunes ya, porque en fin de no trabajan, hacer el sorteo. De verdad, me voy a dar la máxima prisa posible. Porque llevo un mes y medio sin dar el sorteo y me sabe hasta mal, de verdad. ¡Ay! A lo que iba, chavales. Vamos a ver si ganamos la puta batalla esta. No lo vamos a poder ver, creo yo. Eh, mis batallas... Acabo de perder. ¡Oh! ¡Acabo de empezar! ¡Acabo de empezar! Batalla gratis, chavales. Ya sabéis que por depositar con los tickets podéis entrar en batallas gratis. ¡Me lo llevo! ¡Oh! 63 pavos. Tú te lo puedes creer, tío. Era bajo. Era bajo. Acabo de ganar una batalla y ahora tengo que hacer otra batalla contra 4. Bueno, chavales, ya lo habéis visto. Le he dado el número. Espero que os mueva el vídeo. Yo os quiero mucho. Puede salir bien, ¿sabéis por qué? Porque cuando hago un cambio de planes, porque tengo sentidiño y mi cuerpo me pide mamoneo, suele salir bien. O sea, yo mi Gungnir la conseguí un día en el que no estaban los planes grabar un upgrade de Gungnir. Me calenté solo y literalmente ese día preparé todo. Dice el vídeo y atiné la Gungnir al 10%. Entonces esto ha sido un poquito igual. De verdad que hoy no tocaba Keydron. No, tío. Que elija la vida. Esto ha empezado. ¡Hostia, voz milo! De menos a más, chavales. Qué bonita está esta caja. De menos a más. Me la pelan las primeras cajas. 32 pavos. Acabo de pumpear en la que no tengo... ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡La sin de Jesucristo! ¡Qué cojones! No, tío. No me jodas. Como haya pumpeado lo más jodido en las peores cajas, me voy a rayar. Hoy voy 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 que llevan tres pavos y llevo cien. No me jodas. No me jodas que he pumpeado en las de abajo. Como no pumpe en las de arriba, tío. He puesto cuatro jugadores porque es lo que ha dicho la vida. La sin del super... Ay, Dios mío. Necesito música, pero si pongo música no se oye. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No me quejo, va. Vamos. Esto es una locura como una casa, ¿eh? ¿Esto está bien? No lo está, no lo está. Me callo porque no sé qué decir. Yo creo que a partir de aquí empieza a dar miedo. A partir de la Frager, ¿no? Porque la Frager son diez pavos pero eso es peligrosa, creo. Tío, que me ha dado cien pavos y treinta pavos en las cajas más baratas. Que les han dado un pavo y noventa céntimos a ellos. ¿Vale? Eso, mierda. No hablo. Mejor me callo. No aprendo. El Bot Lilo se acerca, tío. Ya está Bot Lilo acercándose. Ya está acercándose el Bot Lilo. Qué hijo de puta como lo odio al Bot Lilo. Ay, Dios. Nice shot. ¿Vale? Dos pavos. Joder, me voy a callar porque de verdad no tiro una. ¿Esto bien? ¿Vale? No. Yo creo que empieza la tontería a partir de la Dream. A partir de la Dream. Incluso a partir de la Thunder empieza el mamoneo. ¿Esto qué es? Vale. ¡Oh, qué locura, tío! ¡Qué locura! Y pensar que todo esto se va a decidir en las últimas cajas. ¡Ay! No puedo. ¡No puedo! Bueno, estoy contento porque como voy primero tengo como algo de seguridad. Porque veo que K-Drop no está... O sea, tengo seguridad no porque saque mucha ventaja. Sino que tengo un poquito de buen feeling porque he visto que K-Drop se ha comportado conmigo. Entonces ahí, al ir primero, pienso que está contenta. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. ¡Cuatro cajas y empieza la tontería, eh, chavales! ¡Cuatro cajas y empieza la tontería! No llevamos ni la mitad de la batalla. Y pensad que esto es como una parábola. Esto es progresivo, vamos. Llevamos una mitad en la que vamos a conseguir literalmente 200 pavos. Y en la otra mitad vamos a tener que conseguir 2200 pavos. Es una locura. ¡Uf! Vale, yo creo que empieza la... En esta ya puede haber mamoneo, ¿eh? En esta ya puede haber mamoneo. ¡Estoy contento, eh! La veo receptiva. Madre mía, hay que caer una príncipe y se me caen los huevos al suelo. Estas ya son capullas. Aquí ya puede pasar de todo. Es difícil, lógicamente, que aquí te caiga un pepino. Pero ya puede caer un pepino. Venga, va, Dream. ¡Oh, oh! Vale, 40 pavos. Bueno, está bien. Estaba lejos, estaba lejos. Estamos bastante igualados, ¿eh? Parece que no, pero estamos muy igualados. De hecho, puede ganar cualquiera, ¿eh? Y bueno, el Bodlilo no voy a comentar nada sobre el Bodlilo. Está encima, el cabrón. Está encima, el cabrón del Bodlilo. Muy encima, ¿eh? Bumblebee, ¿vale? Mientras no les pague a ellos, me sirve también. De verdad, yo como si gano 2.000 pavos. O sea, yo esta batalla la he hecho por el vídeo. Si me devuelve 2.000 pavos, mira. Me ha costado la tontería del vídeo 500 pavos. Fin de la historia. O sea, hoy no me voy a quejar nada. ¡No! Madre mía, 11 pavos. ¡Le saco el Bodlilo! Apágame. Me gana el Bodlilo. Vale, no. Nos acercamos. ¡Wow! ¡Estamos ya! No me lo creo tú, que esto... ¡Wow, wow, wow, wow! Llega al final ya, ¿eh? Llega al final ya, que esto son 40 pavos. Esto ya son 100. Estamos ya en el final. No me jodas. No me jodas. Estamos en el final. Hostia puta, estamos ya en el final. ¡Hostia puta, estoy viendo el final! Estoy viendo el final. Ha sido tan pirada esto que venía calentado y se me acaba de ir las ganas de calentarme. Estoy muy nervioso. Quiero que acabe. Quiero que acabe ya. ¡Ay, Dios! A ver, estamos bien. Hemos recortado. Hemos recortado, pero es que son muy grandes estas cajas, ¿eh? ¡Mierda! ¡188 pavos! ¡188 pavos! ¡La sif de Jesucristo, ayúdame, funciona! ¡Por favor! ¡Por favor! Le saco un 50% de lo que tiene. ¡Vale, bien! ¡No me remontan! ¡Vale! ¡Explosion! ¡Llega al final! ¡Explosion! Vale, 5-18 pavos. Vietnam. No, no quiero vivir eso. Por favor, Kidron, no me lo hagas. Por favor, Kidron, no me lo hagas. Por favor, ¿eh? Vale. 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 ¡Cuchillos! ¡Ay, Dios! ¡No me lo hagas, Kidron, no me lo hagas! ¡No me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas! ¿Tras dos, uno? ¡Vale! Vale, 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 vale. ¡Por que, Kidron, no me lo hagas! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Vale. Vale. ¡Cuatro cajas! ¡Va, por favor! ¡Que no me lo hagas! ¡No sé qué caja es! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vice! ¡Vice, por favor, no me lo hagas! ¡No me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas! ¡No! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, Lore! ¡No! No, tío, dos cajas. No, no me puedes hacer esto, Kido. Dos cajas. ¡Ay, Dios! Dos cajas, tío. ¡Qué hijo de... Ha sido la Blutshot. ¿Qué probabilidad tenía eso, tío? ¡0,8! ¡0,8, tío! ¡Ay, lo bueno es que en este vídeo me he gastado solo 500 pavos! Eso está muy bien, porque es que los dos últimos vídeos me estaban costando el ojo de una puta cara. ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! O sea, he perdido 7.000 pavos por una puta caja que me ha jodido la vida. Por eso mismo hay que meter dinero que no necesitéis. Esto es full diversión. Diversión, porque a la larga acabarás perdiendo siempre. O sea, si tú ganas un día es porque otro pierde. Si uno pierde es porque otro gana. Mientras tanto, Kdrop quita un 5%. Ya sabéis que también tenéis el código tarifa con un 10% extra de depósito. Si os quiere, he estado a punto de vivir una locura muy guapa con vosotros. Y la vida no me ha dejado. Lo bueno es que yo creo que en el próximo vídeo ya meto todo a sorteo. Kdrop ve que tengo 0 de balance y puede que deje de estar tan nacido. Casi se me sale el riñón por el ano. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!